¡Hey! Muy buenas amigos, hoy solamente quería hacer este pequeño vídeo, rápido vídeo para recordarles las ventajas de convertirse en un miembro en el canal. Voy a estar hablando de esto, esto es un vídeo cortitito, cortitito, rapidito, simplemente quería decirles que convertirse en un miembro del canal ayuda a apoyar nuevos directos, nuevos sorteos y muchísimas cosas más que voy a traer nuevamente al canal. Así que simplemente quería hablar de algunas ventajas, van a tener 3 tiers para convertirse en sub de plata, sub de bronce, sub de plata y sub de diamante. Cada una tiene ventajas, el sub de bronce es la más económica, está en dólares americanos, 2 dólares y 99 centavos. Te da insignias, te da emojis que los estarán viendo por pantalla, que seguiré añadiendo emojis a medida que vamos consiguiendo más miembros en el canal y mientras me lo permitan. Otras prioridades y otras cosas que van a tener una vez se conviertan en miembro o los que decidan convertirse en miembro. Por ejemplo van a tener los emojis y la insignia, van a tener la prioridad para contestar los mensajes, van a tener menciones al final de los videos, van a tener contacto en las redes sociales, entre otras muchas muchas cosas. Vamos a tener directos que sean exclusivamente para miembros o también habilitaremos el chat solamente para miembros en algunos directos. Para que podamos interactuar y podamos crear otra comunidad aparte dentro de la gran comunidad que tenemos aquí en YouTube. Así que nada chicos, espero que les haya pasado, que les guste, que les divierta, que les llene de mucha ilusión como me ha llenado a mí. Y nos vemos en el próximo video chicos. Adiós. 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 Gracias.